Las consecuencias de las fuertes lluvias y granizadas que vemos en las imágenes han sido nefastas para más de 500 familias de elegido. Los más afectados, muchos agricultores y trabajadores de invernaderos que han visto como el temporal derribaba sus explotaciones. Con el objetivo de que la recuperación sea lo más rápida posible, administraciones públicas y asociaciones agrarias trabajan en la cuantificación real de los daños producidos. Los más importantes, medidas concretas de apoyo a todos y cada uno de los afectados, de esas familias. En primer lugar, tienen que ser medidas económicas y se han puesto encima de la mesa líneas de trabajo muy claras. Hablamos de tirar del decreto de modernización express, hablamos del Fondo de Solidaridad Europeo y hablamos también de ayudas mínimas. Vamos a seguir trabajando para que todo eso se pueda concretar. Tendrá que haber también medidas de apoyo financiero. Las primeras estimaciones afirman que más de 150 hectáreas se han destruido por el granizo y más de 85 han sido anegadas por el agua. COA, Jasaja y UPA consideran prioritario canalizar las pérdidas y ayudar económicamente a los agricultores. Ahora mismo lo que hace falta es recuperar la capacidad productiva de las explotaciones que se han venido abajo. Recuperar la capacidad productiva en un invernadero no es otra cosa que levantar el invernadero y hacer un invernadero nuevo. Hay líneas de ayuda que entendemos que se pueden poner en marcha con carácter de urgencia. De momento queda mucho trabajo por delante para paliar los daños causados por el temporal. Unos destrozos que la Consejería de Agricultura califica como catástrofe natural.